a guapo me decía que si le das aquí boring cosas todos los datos Yo, what, escogí y bueno Aparecí donde estaba la vez pasada Este por ejemplo, este si le serviría En su PC, este Feudalaloy Es muy genial, es muy bueno No, yo lo tengo Porteado Para cualquier PC, listo Melo caramelo Estábamos la vez pasada acá Nos fuimos hasta la esquina de abajo Del todo Y me toca ir es por la parte Donde puede usar el nuevo poder La nueva habilidad que es esta Esa no es Esta Buenas Aquí te da y perco Ay, besterraco Pinche Ay, ay, ay Me he hecho un pie Ok Ese salto de acá Ok, si Ya caigo aquí Y caigo acá Y caigo acá Oigan a este otro Ah no, pero por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es Debido a que Por aquí Vengo desde donde derroté los cosos Y yo Ya ya no hay salida O sea que no es por allá O sea que es por aquí Melo Muy bien Que tiene ya la armadura dorada Es un caballero dorado Es por arriba Es por aquí A ver si me teletransporta Ay, 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 ay Se vino la familia Los zancudos estos raros Ahí cayó una cosita Esta es que necesito subir De nivel nuevamente Obviamente Espero que tengo mucho volumen Escucha muy duro el juego Se escucha muy duro el juego Si se escucha muy duro Pues le bajo Si no se escucha oro Pues no le bajo Incredible Por ahí no es O por aquí si es Por abajo Esperen Calma, calma No Es por aquí No, no, no Aquí Es hacia arriba de acá Creo que es hacia ahí Por allá Debo buscar la forma De subir allá No, por aquí no es Y aquí es donde se guarda Sería de aquí Hacia arriba Entonces este no No me sirve Vamos para abajo Sí, me acuerdo De ese coso raro Quita y perco Con esta espada Sí da mucho más duro Definitivamente confirmado Vamos con este electrocutador Que no le puedo dar Ponelo No me jodas Morí Hijo de su reverenda Hágale Yo lo paso Le paso una página Donde lo puede Donde lo bajo Ave María Hombre Ave María 2 Ave María 3 Y concluye Ave María 4 La venganza de Ave María No me jodas Uy, aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Waterfly Waterfly Señor El billete El dinero Lo que nos busca El billete Nos está buscando Este año Ay, amigo mío Demoriste 88.322 veces allá No había querido morir del todo Pues bueno Ya murió del todo Adiós No, 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 no Puto Amigo mío Puerca araña Hijo de perra arañita Tintico, tintico Ahí para que no Como que Otro tintico Ahí go Muy bien Muy bien Vamos para arriba Perra arañado Let's go Es por aquí Es por aquí Es por aquí No, no es por aquí No es por aquí Sí es por aquí Sí es por aquí No me acuerdo la verdad Sé que hay como unos chuzos Y me toca pasar No, me jodas No, no, no Ay, casi me chuzas Está muy duro Yo ya oscurito esto No No, estoy subiendo más Ah, puto Vamos a ver Yo ya había subido aquí Sí Necesito es descubrir el lado de allá O sea, no es por este lado tampoco Amigo mío Por qué Por qué Por qué Por aquí entonces Y en vez de irme hacia acá Hacia abajo Me voy hacia acá Hacia acá No, 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 no No, no, no Bicho No, no, no Aprendí esta parte ya Intocable 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 papá Intocable Estaba aquí Sacando el bicho ese raro Cuando yo derrote este bicho Muchas veces O sea, o derrote todo lo que hay Me dan algo especial No Ups Como así funcionan los monstruos Aquí en este juego Pues Específicamente este one No Let's go Nos hacemos que hacia acá no es Entonces Vámonos para abajo No fui muy poco Vamos por aquí A ver Es aquí ¿Cierto? ¿Más aquí? Ah, maldita sea Vamos aquí Venga pues, bicho Bicho Debe salir las arañas Porque así me lleno yo de experiencia Con esa experiencia Ya se va notando Con esa experiencia Puedo Subir de nivel Ciertas habilidades Que haya más duro Que Me da más plata A los enemigos Por ejemplo Es otra habilidad Vamos por allá Por aquí Ahí ni merga Está poco Por abajo entonces Nada Por aquí no está tampoco Mi madre Que pérdida Me pegué yo aquí Por aquí Tampoco será Esto va por abajo Vamos por abajo Amigo mío Amigo mío Quítate, quítate Quítate, quítate Quítate, quítate Quítate, quítate Y cuertor Y este Ah Ehh 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 Robot Con pescado en la cabeza Let's go No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Tengo que dejar Joder Tanto Adiós Muy bien Tomando en cuenta Que este era más duro Y me demoro Tanto matando Esos cosas Cuanto me demoraría Con la espada anterior Que por eso es que Nada Porque boba No es por aquí tampoco Más adelante Que hay No Volvimos al inicio A la puta miércoles Ah, para arriba No me quedo ahí No me quedo ahí, no me quedo ahí, bye Me voy derecho para allá también Quite ahí por favor ¿Qué es esto? No sé, démosle Me voy de aquí derecho para allá Y me voy derecho para allá Para donde salga todo esto Ay, 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 pedazo de araña Puerco araña Qué puto Muy bien, Melo No Buenas vidas Ay, pica más Mi coche es más Let's go Y esto hay que muero No, 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 no No, 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 no Este primero aquí Ya lo cogimos Por aquí No, es que este es el que necesito abrir Esto es lo que necesito Vamos para abajo Van ese coso ahí Ah, sí, sí, sí Necesito subir un poquito más aquí Ah, es por aquí, amigo Es por aquí Qué imbécil Estuve todo el tiempo al lado de esa pendejada Vamos a guardar No Qué imbécil Pero qué imbécil Coño de la madre Vamos por aquí Guardemos Para que nos llenen el tinto Madre, madre Me llenan el tinto y ya tengo toda la sangre Full Full conexión Full llena Ver aquí Madre, madre Vea, más fácil Imposible ¿Dónde estamos? Ahora estamos en el nuevo mundo ¡Ay, puto! No me joder Habría que esperarlo ahí porque si no No me lo Este es el que no pude pasar A ver si puedo hacer dos veces No, pasa solamente una ¡Ay, puto! Eso Derrotado Ese coso ahí me quitó Buen tintico ¡Quité! ¡Quité ahí, maldito! La voy a ir y me corro Y me voy corriendo ¡Fuerro! ¿Quién te estará pegando por la espalda? No tengo la menoría, monstruo ¡Ja! Es un estúpido con De esas ¡Toma! Has morido Has muertado ¡Ah, amigo! ¡Listo! De dónde no me voy a dejar tan poco Por eso le di el espacio necesario Muy bien Tenemos dinero A granel Y te di ahí, puerco ¿Vas a comprar pendejas que no necesitamos? Como siempre en la vida Eso es para llenar bombas Si no tuviera Pero tengo Entonces Creo A ver cómo funciona eso Para quitar este coso Y de poderme devolver Pero es hacia allá ¿Y cómo paso yo hacia allá? No tengo la menor idea Porque yo por aquí no puedo No puedo Definitivamente no hay forma de pasar por ahí Todavía Y por aquí menos Me mataron Yo tengo el tinto lleno otra vez Vamos por abajo otra vez A ver qué otro camino hay Porque por ahí no es Por ahí ya no es No es por ahí ¿Y si es por abajo qué? Ah Amigo Amigo Ahí Por caray Amigo No Por aquí tampoco es Ya eso estaba descubierto Antes de que yo llegara Es por aquí A ver, a ver Estamos abajo En la parte de abajo Qué maluco está abajo En la parte de arriba Es aquí Es aquí Bueno, aquí hay secretos Posiblemente sean los secretos Lo que necesite De pronto Vitaminas 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 Metálicas Wow Metal Se me van a llenar el El Ah Es que sabe que no puedo matar Y eso es un bebé Ay, sí se prende Sí se prende Pero no lo mata Lo prende Pero no le muere No le vale No le pide nada Voy a pasar yo ahí Para Tintico Gracias Y te dejo Ahí esto Oli Chao Oli Adiós Tengo que no poder nada más Esa era esa parte Que yo veía Que no podía Como Uy, cómo he destruido Uy, debe ser imposible Pues bueno Es fácil Entonces está En la misma parte Pero no puedo hacer Mucha cosa aquí Así que vamos por aquí No A ver A sabiendas Que es hacia este lado ¿Qué pasa si hago esto? Bueno No es ni de las eléctricas Ni de las malditas de hielo Por aquí tampoco tengo La verra El berraco chip Raro Para abrir esa puerta Bueno Estoy perdido Aquí hay punto de guardado Ah, aquí es donde Mato a los berracones Aquí es donde Mato a los monstruos Que me van a dar tal idea Esto a donde me manda Hacia el lado Allá Pero no sé Qué más allá Sería subir Todo un sector Hacia la izquierda Que no existe Un descubierto Y otro hacia la derecha Pero solamente En el medio Que tampoco En uno de esos Es a donde yo debo ir Pero como Y ahí el dilema ¿Qué hubo pues? Posocópteros Moscocópteros Moscópteros Bombón ¿Qué hubo? Miren o qué La bombonzuela Quítate ahí por favor Ah, amigo Este es el otro lado Donde yo guardaba O sea, tampoco me sirve de nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, miau, miau ¿Por qué me dice miau? Hasta ahora Ah, amigo Ah, yo creo que la cae aquí Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Miau Gadita, miau, miau Pero monstruos Usted tiene comida Ah, no Le echaré comida Mi gata Mi gatuela Es que no Tocaría subir Subir, subir, subir Sí Y muchas de esas cosas Están cerradas Es un pequeño problemazo Y este es el que más Me está sacando la piedra Necesito un superchip ¿Por qué me voy a meter ¿Por qué me voy a meter ahí? ¿Por qué me voy a meter ahí? ¿Esto es qué? El ascensor ¿Será que por aquí hay algo que hay que hacer y no he hecho? No te pierdas el momento Vamos a averiguarlo Vamos a averiguarlo Muy bien Muy bien No vamos a tomar los quintos todavía Ya más me gasté todas las bombas diferentes Ah, puto Me mataron Perfecto No sé hacia dónde me toca ir Tengo una menor idea Vamos por abajo Tampoco es por acá No vamos por arriba A ver si es por allá Creería yo que tampoco La verdad Las cosas son Además aquí fue donde cogí la habilidad Si no estoy mal Fue donde cogí la habilidad Va a poder pasar hasta el otro lado Pero es el mismo lado Ajá Es la misma cosa Vamos a bajar esta vuelta y subamos No va a ser en este mundo la vuelta Pero el problema es En qué parte del otro mundo es la vuelta No he podido saber Ni lo podré saber a este paso Es más complicado de lo normal Démosle Perfecto 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 No Aquí está Aquí está Un requisito de cerrar Ah, no, ya tampoco puedo salir O sea, es dar la vuelta a ningún punto Para salir al otro mundo Y no tengo la salida hacia arriba Ah, bueno Como si tengo la salida hacia arriba Pronto Es algo que no he explorado ahí Vamos a ver De aquí y hacia arriba Efectivamente Y aquí a más arriba De si es hacia arriba Yo creo que yo ya había subido allá Y no No había subido allá No más seguro Porque todavía no había podido pasar Bueno, no sé Aquí debe salir un bicho De esos raros Y curables Pero cómo lo saco No sé Los go Los go Los go Ah, es por este No, no puedo pasar A ese lado Ajá 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 Y aquí no hay cómo pasar Creí que había de pronto Un paso secreto Pero Ya vemos que no Cómo más puedo pasar Yo por ahí No, no hay forma Ese es el único paso que hay Pero más seguro No es llegando Sino que por ahí Se devuelve uno de otra parte ¿De dónde? Pues A ver A ver, a ver Miremos, miremos Ahí Bajar, 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 bajar Vamos a ver A ver si es por allá ¿Qué más? Emily, ¿cómo estás? Bien o qué Un saludito Por aquí Desde el otro lado Del continente Subimos de nivel ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle El magnetismo El magnetismo Da la capacidad De controlar Ataques enemigos No ¿De qué? De contraatacar Ah, ok Es para contraatacar Ese es más de ataque Un imán que automáticamente Recoge chatarra Ese me serviría O ¿Agrega más potencia A tus pistones? No Voy a darle a este De que coja el imán Automáticamente Eso sí, Emily ¿Qué bien? Bienvenida al directillo De hoy Ah, no, ya No, sí Lo puse Huerco Es con este otro botón Eso, ahora sí Ya con esto Tenemos un imán Que recoge la chatarra Por sí misma Sin necesidad de fiesta Que buscarla Ni perseguirla Y nada No Vamos a ver cómo se recoge Oh Se recoge sola Ay, ay, ay Huerco ¿Por qué estoy por aquí? ¿Por qué? ¿Por dónde voy a decir? Sí, vuela Como dice mi abuela Porque es que no corre, vuela No, por aquí Por aquí ¿Vas arriba? No Ábrame ahí Ábrame, ábrame Ábrame Ábrame, ábrame Al menos hay salud ¿Qué vos? Buenas ¿Cómo les va? Me aspiro toda la chatarra del mundo Venga, apagada Y a media cohesión de nivel También me sube la fuerza Dame tu fuerza, Pegaso Nada Que aquí me muestran la bandera Que es Verde con gris O sea Esas son las habilidades Que tengo hasta el momento Y hay un montón de banderas Atrás Cada una de esas banderas Son las habilidades Que voy cogiendo Vamos de aquí más bien No tengo forma de hacer nada aquí Pero no puedo hacer eso tampoco ¡Muerco! 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 ¡Márchame el mapa! A ver, ¿esa es cuál? ¿Ese es el de abajo? ¿O el de arriba? Arriba Entonces estoy arriba Esa es la que necesito abrir Para este lado acá Y esa la cojo por el lado de arriba Ok Ok Me sirve ¿Cómo me devuelvo? Pues Por ahí Efectivamente por ahí Me voy a tocar devolverme Y Es que no sé si buscar No, sí Con esta habilidad En el otro lado De pronto En el otro lado Encuentre Algo Por aquí Tiene que ser por arriba Por aquí no hay paso Por aquí tampoco No, no estoy arriba Me toca subir Subir más ¿Cómo subo más? Por aquí más subida Sí Más por aquí subo Oh, sí Oh, sí Oh, sí Que esto me abriera eso Sería épico Pero no lo abre Y que pudieras ir aquí Sería épico Que dejaran caer la escalera Por eso necesito triple salto Este es el que me teletransporta Hacia el inicio Y esto ya está Más explorado Que las cavernas De Del pirata No, no Bueno No, no, no No, no Ay, ay Me caí del todo Porque me caí del todo Hijo de su perca Sáquen la piedra Esos bichos Y ya no puedo subir Ah, y el de hielo El de hielo El que tiene ese pedazo de hielo Tiene cuerpo helado Por aquí me tocó devolverme Para volver a subir Allá donde estaba Ave María ¿Qué faltaba, bicho? Ah, me mató Volvemos 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 con la cordura Al día Hacia arriba No caer Levantarse Subir por aquí No puedo Listo En Calambres Volvemos 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 Lugar Principal Este es Este No puedo Bajar por aquí No puedo Subir por allá No puedo Irme por allá Donde Bajo por allá Que puedo Bajar un montón De cosas Pero no sé Si podré Hasta allá Y no puedo Bajar al lado Que me falta Al lado izquierdo Bajar Capacidad de aceite De enfriamiento Velocidad de enfriamiento Velocidad de enfriamiento ¿Cómo le da estas? Ah, puerco Ahí, ¿cómo le da este? ¿Y este es qué? Temperatura de sobrecalentamiento Armadura No me alcanza Bombas Quiero bombas De estas Que pueden incendiar el objetivo Todas Todas Demelas todas Bien Medio tres Bueno Sirve de comunicación El canal también Para la transmisión De ustedes De datos Interesante Bueno señor Muchas gracias Muy amable Por servirme También Pero voy a ponerme La armadura A ver La armadura que tengo es Capacidad de aceite Más daño Más daño Es que estos son los de daño Y estos son los de velocidad de enfriamiento Debo encontrar un equilibrio Entre daño Y enfriamiento Ambas son lo mismo Pero estas son doraditas Ah bueno Pues estas me gustan más Tienen como una especie Ah no Esta se ve mejor Se ve más dorado Tienen las patas de grillo doradas En Roblox Studio Exacto Como le estaba contando A Jessica ahorita Estoy viendo opciones de cosas En Roblox Para cierta clase de minijuegos Y demás Entonces los vamos a hacer Obviamente en el canal Pero más adelante No todavía Nos demoramos un poquito Para hacerlos Digo que me llevarán más tiempo El necesario La idea es hacer algo bien Y como este no es un canal Netamente de Roblox También viene a ser la cuestión así Que pasa porque si fuera un canal de Roblox Si fuera un canal de Roblox Directamente pues Melo Melo Caramel Pero como no soy un canal de Roblox Los canales de Roblox Obviamente son los que saben de todo esto Como la idea mía es otra Es de hacer más Es de hacer la mayor biblioteca de juegos O sea juegos de toda clase Juegos de todo De todo Por eso tenemos este Pero si vamos a jugarlo Obviamente Hay que darle Hay que darle Es un juego también Otro más Y hay que tenerlo en la biblioteca Entonces ahí la cuestión Uy el imán Se lleva las cosas hasta arriba Ah me tengo que esperarlas Porque si no Me les adelanto Ok Ok Por eso ir por aquí Vamos a ver si puedo Por aquí Más De lo normal No es que no hay más O sea está ahí nada más Ok Y te hiperco ¿Qué es esto? Ah era para abrir abajo Este es el inicio del juego Ja Bueno lo he hecho Si no perder tiempo por acá Así que vamos a volver Uy Y aquí por aquí Hay más cosas Ah si pero es nada más Ese espacio ahí Creo Si Aquí tenemos uno hacia abajo Pero necesita una Bomba especial Para derrotar ese coso Bomba especial que no tengo Aquí No No tengo bomba especial Porque hay un paso Para este lado acá Que me lleva hacia acá Pero ese nada más Me lleva hacia el lado Y abajo Donde no puedo pasar Tampoco No morí Wow Increíble Ok Según esto por abajo Hay algo más ¿Qué podría hacer? Y hacia En la vaca Valtan cositas por descubrir Perdón Veamos que nos falta por descubrir En estos lados Ya le estamos dando Pues sigamos leando Esto Bombitas Ya tengo Aquí te hay por acá Aquí Hay Que me he hecho usar El puerto soy yo Nada que hacer aquí Nada que hacer aquí Nada que hacer aquí Let's go Para abajo Amigo mío No puedo subir por ahí Ok 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 A ver A ver Eso me va decifrando cosillas No puedo salir por ahí Lo cual quiere decir que Ahí me tocaría usar doble salto Y como entré entonces Por ahí O sea Por ahí no se sale Esa es la parte que conecta Con la parte de arriba Es el otro lado del mapa Maldición Eso está interesante Me sirve Me sirve saber datos Pero todavía no puedo Necesito doble salto Para meterme allá Ok Movimos que ya ese necesitamos Una habilidad Hay que buscar la habilidad Por otro lado Go para arriba Y vámonos hasta el otro lado Este capítulo ha sido 100% exploración Let's go Let's go Quita ahí por fuera Muy bien Ajá Creo yo que por abajo Por abajo Me parece que ya Están las rayas de todo No es que a este lado Ya lo tengo descubierto Me faltaría ser el que va Derecho hacia allá Aquí Este lado de acá Vamos a ver Tendría que ser No es para abajo Para abajo No es por aquí No sé si esto me va Si es por aquí No Si es por aquí Abajo del todo Y le parco Por aquí Para abajo del todo Más allá Más allá Exacto Es más allá Pero por donde Y ahí el dilema Por donde carajo Voy a ir por aquí Los bichos Perfecto Ah, es aquí Maldición No tengo abierto el lado Me gusta esta rana Muy el camino Y aquí tampoco es Que hay que evitarse el puerco Paso por aquí Paso por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por allá Por aquí Tampoco puedo por ahí No me jodas No puedo por en una parte Dima misión Pues no No creo que puedo hacer nada Que aquí hubiera otro paso ¿No hay un secreto por aquí? No, no hay secretos En el mundo de los robots No hay secretos Aquí sí hay uno Sí señor Te has cubierto Todo en your faces Me dieron un balde Vamos a ver ¿Balde de qué? Dice Capacidad de aceite Y armadura Fancy Entonces me Me da más armadura Y capacidad de aceite Ok Ok Aquí te Cuerco coso este O sea No es para allá No me jodas No me jodas Eso Voy a volar las monedas No, me tocó Volver al principio Eso es por el principio Y me van a matar Un golpe y me mata Ahora donde estoy No, toca subir Mucho otra vez Vamos a crear el ascensor Me mate El ascensor Perfecto Pero este es para abajo Entonces vamos para arriba Exacto Estamos en el ascensor arriba Melo Let's go 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 No, aquí no es arriba ¿Por qué estoy aquí otra vez? Ah, volví a este otro mundo Ah, porque aquí fue donde guardé Y yo creo que por aquí es el camino Ven, me falta algo por descubrir acá No sé qué será Pero me falta algo por descubrir Es aquí seguro O sea, es por este lado Por el lado de los chuzos Por ahí tiene que ser ¿Cómo? No sé Pero hay algo que hacer Aquí abajo hay algo Así Por aquí Eh, derecho para allá Estamos a cara del mundo Efectivamente Me mando al otro mundo Ah Es para este Perra cosa Mami que pere Es un capítulo 100% de exploración Eh, conformamos parte de un grupo de vándalos Vamos a ver ¿Cómo le traes al robotsillo este Que tira agarras? ¡Cuerco! ¡Muere! Vamos por acá Ya sabemos que no es por ahí Y por aquí tampoco es por esta guerra Porque no continúa Vamos por el lado ¿Dónde estaban los chuzos otra vez? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Vamos por aquí Ya lo sabíamos Por aquí Guardemos Para venir a poner Otra vez el aceitillo Muy bien Let's go para abajo No Prácticamente estoy Uy Se me agachadito ¿What? Eso es un bug Es un bug del juego Y vamos por aquí Donde están los chuzos Bueno y sí ¿Y por abajo qué hay? Ah no Por aquí ya estoy Y no No hay nada Me están indicando Por ahí tienes que pasar Con esa habilidad Perfecto Mira que pasas Con la habilidad Y no te chuzas Cali verga Muy bien Pedazo de araña Pedazo de bicho Muy bien Perfecto Pero aquí ¿Cómo paso? ¿Cómo tiro una granada Para allá? O sea Debo destruir ese coso ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo destruyo? Para que caiga ahí abajo Bueno y sí Le tiro una granada Vamos a ver ¡Sí señor! Sí señor Sí señor Sí señor Eso era la pendejada Hubiera hecho esto Desde el principio Desde antier Lo hubiera hecho el día Que jugué Pero bueno Lo hice hoy No 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 Si era Asia Canchones No me jodas Me van a matar Tintico Gracias No te digo Gracias cariño Otro Otro No te digo Dale Let's go Ya estoy encontrado Estaba perdido Pero Ya estoy encontrado Perfecto Melo Me sirve Bombitas Ya tengo nueve Otra vez Que van a ser necesarias Oh sí Ya estamos en la parte Del mundo Que no encontraba Ahorita Quítenle ahí Para sus arañas A ver A ver A ver Me meto aquí Y Bueno Vengan pues Me los atiendo Ay ay Me están atendiendo Esa me Muy bien Puede pasar Hasta el otro lado No te pierdas El próximo Me va a saltar Claro que sí Nada Es que ya Gamer de la Veala aquí El chip Para abrir Las puertas Que me faltaban Era eso Lo que tenía que ir aquí Y Tintico Me dieron Tintico Sí Sí Vamos a tomar uno Y una vez Glug, glug, glug Ja Amigo mío A ver Tanterañas Cuertas Chao Sí señor Sí señor Pogimos el chip Una bombita aquí Pogete Adiós Perfecto Este es el lado Por donde acabamos de venir Ya dimos la vuelta Uy Me faltó algo por el otro lado What? Me faltó algo por acá ¿Qué me faltó por acá? Pues vamos a ver Quité ahí por todos Quité ahí por todos Me faltó por acá No sé qué me faltó por acá Pero me faltó algo Según esto ¿Qué me puede haber faltado? O sea Una zona Que sale por allá Es posible No Pero vámonos 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 No tenemos más vueltas De aquí No puedo Ya quedarme más tiempo Acá en este En este lado Ya saben que ya tenemos El chip Para abrir la otra puerta Parece Irrelevant Ay puto Hijo de tu puerca Pero ya tengo el chip Entonces Ya tengo el chip Estamos arriba Cierto Creía yo que estamos arriba Ya tenemos el chip Vamos a ponerlo Es este No A la miércoles Entonces ¿Cuál es? A ver Este es ¿Qué símbolo tiene? Parece una especie De cartucho de datos Con un extraño símbolo en él ¿Cómo lo uso? ¿Dónde lo mete? Métame el culo A ver ¿Dónde está ese símbolo? Ah Bueno Es el símbolo Este es Y un circulito Y este es Un triangulito Y dos cositas ahí Ok 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 O sea que hay una puerta especial Con ese costo Vamos a ver ¿Dónde queda? Veala abajo Es abajo del todo Amigo mío Me toca ir hacia abajo Lo cual quiere decir que Me toca ir hacia arriba What? O sea Como no es acá Y tengo el ascensor acá Entonces lo vamos a guardar Y nos vamos por abajo Porque es abajo del todo Perfecto Ya cogimos la de allá Ya nos metimos acá Ya estuvimos allí Esto no lo podía abrir Pero vamos para abajo Esta es Sí señora Abrimos la puerta De lado De acá Ahora sí tenemos avances Avances vergas Avances tesos Quita y puerco Que me golpeó Porque me dejé golpear Bueno Por lo que noto Por lo que intuyo Me toca saltar de acá Y tratar de agarrarme ahí Para subir No Debería otra vez Vamos a subir allá Yo ya sé pues Mira Un barril con pendejadas Que no necesito Bueno Melo Venga Venga Hay nada por aquí Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Cuidado Ok 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 Siempre subimos Sin querer subir Subimos Así menciona el mundo El mundo de los De los robots De los robots Saudales Quita ahí Por favor Muy bien 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 Perfecto Mejor no me puede estar yendo Queda aquí Más bombas Ah Mejor no me puede estar yendo Lo dicho hecho Lo he hecho pecho Let's go A ver Otra salidita Muy bonita Sale este puerco Ay 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 Perfecto Y vamos Para abajo Pero estamos en el otro lado Del mapa Uh Se abre algo aquí Perfecto Uh Hay cositas aquí Está medio Está medio Está medio Este es para Hacer bajar ese coso Perfecto No ya estamos en el mundo nuevamente Marca y por abajo Punto de guardado Quiere decir que viene monstruo Viene monstruo Hay un monstruo cerca Lo huele Huele a monstruo Voy a seguir explorando Voy a seguir explorando Por aquí Ya sabemos que en el anterior Nos falta en la mitad De los cositos de ahí Esto está diseñado Para yo caerme ¿Qué? Un helicóptero bomba Me está tirando bombas En ese helicóptero Nuevos enemigos Oh Nuevos chips Tengo que buscar el chip Que tenga ese símbolo Para meterlo ahí Y poder que me abran La puerta allá Melo O sea que este es otro mundo ya Sí, para que me abran Esta puerta Tengo que meter el chip ahí Y si lo encuentro Vamos a buscar ese chip ¡Helicópteros! Oigan, es que otro Este es de rato No se deja dar Eh, eh, eh Helicóptero Y lucharme ¿Qué es eso? Eso está muy teso Nuevos monstruos Maldición Y para esto necesito Una cosa especial Si aprieto esto No me abre la puerta Me sale un monstruo allí Entonces es más bien Me sigo para abajo Espere Y si Bueno Quiere decir que Ah, hay monstruos por ahí Guardemos Viene el nuevo monstruo Y no estoy preparado Psicológicamente Uy, sí Sí, 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 abren Sí, abren Sí, abren Sí, abren Me sigo No voy a pelear Soy muy pacífico Oh, sí Oh, sí Descubierta Tota el transportador ¿Qué pasó? Estamos usando el cartucho Todavía Un bug Descubrimos un bug nuevo Del juego Tengo que abrir Para el atopo Todavía Abajo pues Muy bien Ya sabemos que hay Bichos nuevos Y más cosas Aquí Vamos a poder transportar Al inicio Vamos a ver el mapa Amigo Es que estoy en otro mapa Vamos a buscar Ese guerra Que mapa Debe estar en esas partes Que no exploramos Ahí está Segurísimo No faque Bueno Y si me voy para abajo Tonto he guardado Más cositas Bombitas de hielo Tintico Grande A no ser El mismo Tintico Y para recuperarme ¿Cuál fue eso? ¿Cuál fue eso? ¿Cuál fue eso? El robocillo Esto es el que me Yo aquí no puedo pasar Esto me mata Ya me acordé Ah, esto también lo pasé En el switch Vamos a ver ¿Hasta dónde puedo llegar? No puedo atacar Aquí no puedo atacar Porque no tengo O sea, no tengo Este calor Me sube la La resistencia completamente Entonces no puedo usar What the fuck Y le puedo dar Ah, puto Yo vente de aquí Helicóptero Oh, le da Le da, le da, le da Quite Nuevos monstruos Ojo Y lo mate Es un jefe Es un mini jefe Dejo buena Buena recompensa Quite usted Este pedazo Helicóptero Qué hombre Uy, tesoros Tesoros Nuevas manos Puto Qué nunca pasado Qué puerco Hombre Eh No veo más cansado ¿Qué puedo Darle a eso yo? Voy a disparar un arma Bicho raro Ese Putito No Por aquí Por aquí Muere Tu cara Vas a ver Robocoptero Ok Melo Vamos por aquí Y Plugity Y por aquí Y Plugity Muy bien Abramos puerta Monstruo Aquí hay monstruo Aquí hay monstruo Segurísimo Segurísimo Y es un bicho de esos grandes Ah bueno, no Primero los bichitos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo así se me va disparando? Ah, pero es que como andaya me toca atacar ¿Qué es eso? 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 ¿De qué estás hecho? No, no, no. No, no, no. ¡Tinto, Tito, Tito, Tito! ¡No! ¡Hielo, hielo, 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 hielo! ¿ yapté lo que te lo está hecho? ¡No, no, 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 no! ¡Picho, picho, picho, picho! ¡No medio, no medio, no medio, no medio, no medio, no medio! ¡Tinto, Tinto! Gracias. Amable. Congelación. A ver, después de esto. Un tíntico, un tíntico. ¡No! ¿Cómo mató esto? ¿Cómo mató esto? No, puto. Hielo. Hijo de tu reverenda. Ay, mi comptera madre. Gracias. Cuidado, si hay que hacer un hombre. Dejala ahí. ¿Quieres? Tíntico. Y tíntico. Exacto, venía el robo gigante. ¡Ojo! 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 ¡No! ¡Qué idiota! ¡Tíntico! La trasplantación. ¡Ja! ¡In your face! Bien. Bien. Hielo. La trasplantación. La quita usted. La quita. ¡Ja! ¿What? ¿What? Me dio una espada gigante. No. Voy por aquí. ¡Oh! Soy el vergas. Soy el mejor jugador de videojuegos de la historia. Soy malísimo, por eso soy el Colmo Games. Uff. Uff. Descansa el cuerpo. Y el alma. Nuevo chip. Y este me da... Estupendo. Agrega la habilidad de bloquear ataques cuerpo a cuerpo con tu espada. ¡Oh! Ve como lo pone. Ataco y pongo. ¡Oh! ¡Épico! Me sirve. Pero sin querer queriendo, hemos descubierto nuevos y rigurosos lugares extraños. Ya puedo defenderme en la parte donde me están tirando ese llanito. Punto de guardado. Miremos el mapa. Estoy en la punta mía. Pero bueno, me voy a buscar el mapa. ¿Cómo? Pues hay que buscarlo bien. Pero ponete la... El fuego me mata de un golpe. Ok. El fuego mata de un golpe. Esa es la defensa. Con eso puedo pasar por aquí. Oh, sí. Chao. Excelente. Excelente. Juegos vergas y este. Por eso me gusta este juego. Es muy bien hecho. O sea, es muy bacán. Y es un indie. No es hecho por desarrolladoras famosa ni nada. Y es muy teso. Mucha exploración. Muy bacana. Me gusta. Me gusta este juego. Le doy un... 8 de 10. Y eso es mucho. Ah, la verga. Quick Swim corruption. Tرón, bien, por dentro. спину. Bueno, muy bacana. Y para abajo. Ofcuna uberga. no el fuego me mata, pero es por ahí, ya saben, otro camino descubierto hay que darle, hay que darle el feguillo, este fuego está muy bueno, muy interesante, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el fuego y tengo buenas granadas y buen hielo, congelante de huesos porque mientras yo deje más rato apretado a este, más se sube la cuestión y mientras más me da, me llena hasta más arriba, hasta cada golpe me llena más este es fresco, desgogía, desgogía, desgogía ¡Quita y puerco! ¡Quita y puerco! ¡Quita y puerco muera! mira mi chatarra, gracias, deliciosa chatarra ¿Hielo? no sé para qué me lo, me tomé el hielo de una vez, me tomé la otra vez creo que puedo ah, qué hueva literal, qué hueva ya como ella pasó adelante y ya me está dando línea pasar, al menos hasta donde pase ahorita ¡Nicolas! 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 ¡Quita y puerco! ¡Quita y puerco! ¡Muy bien! ¡Puerco! ¡Puerco fuequito! ¡Muy bien! mira, voy a sacar allí, por acá, el hielito entonces, de punto, vamos a ver dónde estoy ¡No hay más puerro! ¡Qué imbécil! ¡Uno, dos! ¡Quita! Uno muere Ya lo tenemos contado Ya sabemos cómo muere y todo Juegos, juegos Juegos en colmo Morí Tengo que esperar a hacer Justamente pongo Defensa, cubro Transporto Uno, dos, me quedo Uno, dos, muere En tu cara Go down Go down Y alito Mire Y alito Ay, puto No, 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 no Porque me esperé Y falta ese poquitico Y ya pasó Me tomé un tinto ahí Tinto frío En vez de Apretar el botón Con el que hace defensa No, 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 no Uy, que se cae Después de hacer eso Puedo saltar Bueno Ah, entonces ahora La forma de subir al otro lado Ok, ok, ok Entiendo, entiendo Un, dos Muere Perfecto Wow No Qué imbécil Qué imbécil Estoy apretando los botones Que no son ¿Cuántas vidas he perdido? Pues 38,322 Hasta el momento Gracias La estadística no miente 9,322 9,622 9,622 10,621 Cuántos vidas he perdido? 10,623 Cuántos vidas he perdido? 10,623 1,2 1,422 1,422 10,722 ¡Ay, venga! Yo cogí una cosa, ¿no? No cogí unas patas raras Sí, estas Manos, arrugado de hierro, armadura y capacidad de aceite Velocidad de abriamiento y capacidad de aceite Y esta es la de esa, pecho de hierro arrugado Capacidad de aceite Y este es el casco de ese Temperatura de abriamiento y capacidad de aceite ¡Veala ahí! Pero que combine, ponte un set de equipamiento completo Me puse el completico Vamos a ver cómo Se ve Bueno, vean, me dan más aceite Y capacidad de abriamiento Me sirve, este es como el Modo saltamontes ¡No! ¡Puto! ¿Otra vez? ¿Por qué he agotado? Apreto los botones que no son homediarios ¿Será que lo dejo aquí? Yo creo que lo dejaría aquí Yo lo estoy jugando en vivo Entonces, entonces, entonces Ah bueno, sigue Dave the Diver Bye